Los consejeros que habrán de estar al frente de la Coordinación de Desarrollo Social de Ciudad Fernández serán votados en las elecciones que se llevarán a cabo los días 28 y 29 de enero. Estas elecciones se llevarán por medio de las secciones ya determinadas por el INE en el municipio, lo que quiere decir que las casillas serán instaladas donde regularmente se realizan las elecciones constitucionales. La elección de los mismos es según las secciones federales que tiene el INE. En nuestro municipio tenemos 31 secciones, de las cuales nos van a generar el mismo número de consejeros y estas asambleas se van a ubicar para mejor conocimiento de toda la gente que quiera participar en los lugares donde se ubican las casillas, donde se hacen las votaciones. Jacobo Sánchez, coordinador de Desarrollo Social, agregó que todo el proceso se llevará con transparencia para garantizar que los integrantes sean los que realmente eligió la ciudadanía. Contando con el aval del CEPAC, ¿quién dará validez a los trabajos? Tenemos también el compromiso por parte del gobierno municipal de hacer un proceso transparente y claro y que ahora vamos a tener la validación del organismo estatal, que es el CEPAC, que nos va a ayudar a poder entregar el día 31 de enero, ser la integración de nuestro Consejo de Desarrollo Social para los próximos tres años. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.